Me linda, cada vez que te miro estás más linda, cada vez que tú pasas te confundo con Belinda Me linda, cada vez que te miro estás más linda, pero te tengo de frente, no te confundo, eres más linda Me linda, cada vez que te miro estás más linda, cada vez que tú pasas te confundo con Belinda Me linda, cada vez que te miro estás más linda, pero te tengo de frente, no te confundo, eres más linda Me linda, yo soy el que siempre por tu amor brinda, el que te lleva a ser en la calle un cubetazo de agua le brindas Y si esperas hacer que me rinda, o solo me pruebas muñeca linda No importa de qué se trate, juega conmigo chiquita linda Y si tú sabes me vuelves loco, me trae de un bala y creo que es poco Me estoy asustando y soy el coco, yo me coloco por ver tu rostro Me llame linda, yo soy tu monstruo, al que no pela ni me reojo Haz el que sienta que no te importa, y aunque sea real que no te importo No importa, lo acepto, pues es tu concepto, brinda conmigo Por tu desprezo, los que tanto aprecio, pues me dan peso Siento a alguien se fija, aunque paga en tu precio Seré tu mozo, payaso mimo, según tu antojo voy en tu camino No importa que pase, me dan lo mismo, no importa porque sin ti no es lo mismo No importa porque sin ti no es lo mismo, bella me linda Belinda, cada vez que te miro es tan más linda, cada vez que tu pasas te confondo con Belinda Cada vez que te miro es tan más linda, pero te tengo de frente, no te confundo eres más linda Melinda, cada vez que te veo sin los ojos, me tienes como un tonto, me regalé en una foto Que quiero fantasearte aunque no quieras pelarme Y que, un gusto aferrarme Y que, si eres tu abismo Me vale que me digan que esto es un cinismo Va, escribí esta canción Porque te veo en cada visión Déjame un besito pegadito suavecito Aunque tu no quieras voy a robartelo despacito Boom, cacheteame Pégame pero yo a ti no te dejo Me vale que digan que soy un pendejo Y que, me vale un carajo Va, hacia ti yo me aferro Y si, estoy aferrado Sofrencia de mujer me traes toda pendejada Todo sueño contigo desde hace un pasado Yo, mujer aunque Me estoy persiguiendo Acósala Persígela, no búscala Enamórala y bésala Que aunque tu no quieras la melinda va a ser buena Ey, melinda Ey, melinda Vuelame, chiquita No te va a pasar nada Ey, melinda Te vas a copiar o no No te va a pasar nada 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 ¡Suscríbete al canal!